En esta segunda parte del video tutorial vamos a continuar trabajando con la herramienta Live4Sheet. Vamos a cargar una nueva ficha interactiva, hacemos clic en seleccionar archivo y vamos a trabajar con una ficha de matemática en PDF. Hacemos un clic en enviar y una vez que la ficha sube vamos a tener, esta ficha fue creada con Word en el cual utilicé un rectángulo con un color celeste de fondo para resaltar el título. Luego trabajé con una tabla en donde se colocan algunos de los ejemplos, digamos, posibles para resolver el ejercicio a modo de guía y luego un mensaje que dice ahora te toca practicar. Entonces le damos el ejercicio y en este rectángulo tiene que colocar los resultados. Como nosotros estamos armando la guía, tenemos que colocar cada uno de estos resultados. Entonces hacemos un clic adentro del rectángulo y vamos a colocar el resultado. Por ejemplo, en este caso 32, en este caso 343, aquí 36, 81, 27, menos 32 y 49. Entonces esos serían los valores que debería ingresar el alumno. Hacemos un clic en la opción de guardar. Nuevamente me dice si quiero compartir esta ficha con otros profesores. Le colocamos un título. Vamos a ver en qué idioma, en español. La asignatura de temas matemáticas. El curso, por ejemplo, para segundo año, el tema principal, potencia, desde qué edad, podemos decir de los 12 hasta los 14 años, alguna descripción. Y bueno, si queremos compartir este documento e insertarlo en nuestras webs. Bueno, aquí nos brinda el enlace de la ficha. Este es el enlace que le tenemos que pasar a nuestros alumnos. Podemos abrir la ficha para ver cómo se está bien elaborada y cómo debemos ingresar los valores. Esta parte dijimos que era como modo de ayuda para el alumno. Y aquí tendría que poner los valores. Y aquí podemos poner otro resultado erróneo para que veamos entonces cómo nos da los resultados. Cuando finaliza hago clic en terminar y en comprobar mis respuestas. Entonces el alumno ya sabe cuáles fueron las respuestas correctas y cuáles fueron las incorrectas. Entonces de esta manera podemos trabajar y nos brinda una nota. De esta manera podemos trabajar entonces para realizar autoevaluaciones que le pueden servir al alumno para practicar este tipo de ejercitación. Bueno, muchas gracias. Espero que les sea de utilidad el video. Gracias.